Cuando la oscuridad cubre la luz Mi alma lucha sin ver el final El Salvador llega con divino poder Extiendi a mi su corazón En las olas del mar no fallará En su velo mi esperanza está Él es la vida del mundo, es la luz Luz que brilla sin final El ancla que sostiene mi ser Fuerte y fiel en la tempestad La roca que no se moverá Mi esperanza en ti está Firme en la fuerza de Jesús Por la noche el temor desvaneció Las llaves heladas en su mano tomó Dios vivo está Él vencerá El ancla que sostiene mi ser Fuerte y fiel en la tempestad La roca que no se moverá Mi esperanza en ti está Mi esperanza en ti está Y el ancla que sostiene mi ser Fuerte y fiel en la tempestad La roca que no se moverá Mi esperanza en ti está Jesús es Jesús es Jesús es La roca firme De mi ser Jesús es Jesús es Jesús es La roca firme De mi ser Jesús es Jesús es La roca firme De mi ser Oh, Jesús es Jesús es Jesús es La roca firme De mi ser El ancla que sostiene mi ser Fuerte y fiel en la tempestad Fuerte y fiel en la tempestad Fuerte y fiel en la tempestad En la paz ¿Y fiel en la tempestad? Que no se moverá Mi esperanza en ti está Mi esperanza es no Gracias. 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 Gracias.